Y escuchás por ejemplo a este señor presidente encargado Que ahora le prorrogaron hasta el 31 de diciembre de 2022 Su presidencia de juguete Bueno, como habíamos dicho desde el inicio del 2019 Esto no iba a llegar a ningún lado Ya o jamás iba a tener la presidencia efectiva del país Lamentablemente el guiado tiene una carta La estructura del guiado, su combo, el pueblo y esta gente Tiene una carta que es jugar El hecho de que al desconocer el gobierno de Maduro Hubo que reconocer a alguien para colocar algo de los activos en el exterior Lastimosamente como hemos repetido más de una oportunidad Al principio no se hizo lo correcto Colocar tanto juntas directivas a Ajoca O una de estas cosas que en sus fondos tutelados Lo hemos explicado en más de una oportunidad Para evitar que esta estructura tuviese acceso a esos fondos Porque eso es lo que iba a generar ese vicio Y el vicio está ahí Y tienen como repartir un ingente cantidad de dinero Para poder mantener un espacio donde puedan jugar con ese dinero ¿Qué hay con respecto a esta jugada y esta discusión que le permite al guiado De acuerdo al librito ridículo, a hoja suelta del librito ridículo de la constitución Seguir como presidente interino de una asamblea nacional Que cumplió su periodo de hace casi dos años Mira, nada de esto tiene algún tipo de componente lógico o letal Tenemos a una gran cantidad de juristas e insignes diputados Diciendo cualquier cantidad de disparates que no tienen fondo o razón lógica Dentro del proceso político nacional Más allá de que quieran buscar algún tipo de justificación política Dentro del marco de la democracia Que si lo hubiese o no la pudiese acompañar Hay que partir desde el punto inicial de que no existe la democracia Hay que partir del entendimiento de que se encuentra usted en un proceso revolucionario Y que no hay estado de derecho en Venezuela desde 1999 Hay que partir con el concepto claro de que esta ridícula constitución No puede tomar librito, articulito suelto para poder defenderte contra ella Si la tomas como esta, darás cuenta de que simplemente está hecha como camisa de fuerza Para la población y como látigo de la tiranía Y esta camisa de fuerza es la que ejecuta este gran número de insignes juristas Al pretender seguir vistiendo de legitimidad Un aparato que nunca debió haber existido Más allá de los 30 días que tenía para llamar al proceso electoral Desde el momento en que se juramentó una presidencia encargada Porque ese es el objetivo del artículo constitucional Que le permitió al guiado tener este cargo Y haber armado todo este concepto del interinato Entonces, mientras tanto, ellos siguen jugando sus discusiones eternas Discusiones que nacieron desde el mismo proceso que dio pie al interinato Un gobierno colegiado donde gobierna el parlamento Y mira, es realmente ridículo lo que estamos viviendo hoy como nación Y por eso es que es muy importante tener el punto claro De algo que también hemos conversado El nacimiento de todo este concepto del interinato Es porque hubo un proceso de usurpación, de vacío de poder El cual dio la posibilidad de que naciese esta figura Que tenía que haber cumplido su propósito en 30 días Todo este gran entramado judicial y leboleyerista Que ha hecho posible la permanencia y la renovación de cada uno de sus títulos Es complementando ese esquema De que hubo un vacío de poder y la presidencia como tal está usurpada Pero el asunto es que esa misma estructura política Que está bajo ese esquema Promoviendo y manteniendo la estructura del interinato Ya ha participado en procesos electorales Manteniendo al presidente en ejercicio Que están reconociendo Y no solo eso Sino que van a llamar a un proceso revocatorio Revocatorio del presidente que supuestamente no está Y por lo cual tú tienes ese cargo de presidente encargado Señores, eso se llama estafa Señores, eso es un delito Eso tiene que quedar muy muy claro Si el régimen chavista decidiese ir en contra de ellos Por esa estafa de la nación Una estafa constitucional Lo tendrían todo muy claro Muy sencillo No lo hacen porque les conviene Porque es un gran beneficio tener a esta payasada ahí Ayudándote a vestirte de democracia Demostrar que vas a poder conseguir la reinstitucionalización A través del proceso revocatorio Y tener de nuevo todo un proceso real de ejercicio de poder La gente no termina de entender Que cuando llegó el guiado al 2019 No solo permitió a Maduro continuar Terminar con un periodo irreal Que era aquel periodo que nació Desde la estafa previa del año 2013 Sino ha hecho posible que Maduro Con la gran estafa del 2018 Siga manejando el destino de la nación Que el chavismo siga destruyendo De manera democrática a la nación Gracias a eso Entonces el país tiene que darse cuenta Y terminar de comprender Que existe una estructura que va más allá Aún del guiado y su combo Que va más allá de toda esa estructura política de oposición Que está en todo este centro académico y comunicacional Que le sigue dando soporte a esta gran estafa a la nación Es grave lo que estamos viviendo Porque ha permitido y ha avalado toda esta realidad Pero también tiene un punto positivo Todo lo que estamos viviendo Que el país termine de comprender Que todo eso nos trajo aquí Que todo eso es algo que hay que dejar atrás Estos grandes nombres del derecho también nacional Han permitido esta serie de barbaridades Como el mismo proceso constituyente del 99 Obviar la sentencia del magistrado Martín Urdaneta En aquel momento Con respecto a aquel cuento de las firmas planas Para el revocatorio Permitir la modificación del artículo 72 Del referendo revocatorio del año 2004 Por una interpretación Que si bien es lógica Y va en contra de lo que dice El librito ridículo de manera taxativa Cada una de este tipo de cosas Han sido aupadas por este tipo de personajes El país tiene que terminar de comprender Que han hecho muchísimo, muchísimo daño Y si se les da la oportunidad Seguirán haciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!